¡Música! Exposiciones, actos reivindicativos por el patrimonio, fiestas y música, completan nuestro visado de hoy. Comenzaremos con la exposición La historia del fútbol en Canena. Seguiremos con Las velas por San Lorenzo, un acto reivindicativo en pro de la iglesia del mismo nombre. La pintura en familia, también en San Lorenzo, tendrá cabida en nuestro visado y cerraremos con el concierto veraniego de la agrupación musical uvetense en el Parque Norte. Con todo esto, comenzamos nuestro visado. No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. Durante este fin de semana, en la localidad de Canena, se ha desarrollado una exposición bajo el título La historia del fútbol en Canena. Una crónica mediante un reportaje fotográfico que plasma los distintos momentos de este deporte de masas en la vecina ciudad. El reportaje ha sido gracias al trabajo de Manuel Ortega Arevalo, quien ha recopilado un amplio material fotográfico que plasma momentos de la historia deportiva del fútbol en Canena. La exposición ha estado situada en la Casa de la Juventud. Ni mucho menos un gol Senta en mi salón, no preciso almohadilla Hoy lo veo en casa con dos coleguillas Uno trae bufandas y cuernos vikingos Y el otro se encarga de las cervecillas Recuerdo el primer día en que fui con mi padre Estaba el campo lleno para desvirgarme Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte gritaba el loeo El calor de la gente impacienta El ambiente que pita de negro Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Velas por San Lorenzo La convocatoria masiva Secundada por organizaciones culturales y políticas Tuvo como fin de solicitar la puesta en marcha De competencias para recuperar La emblemática iglesia de San Lorenzo Además, el acto reivindicativo Coincidió con el inicio de las fiestas del barrio Tras una mediática campaña Fundada en las redes sociales Y con el objetivo de salvar San Lorenzo Y evitar su derrumbe La Plataforma Ciudadana vivió el pasado viernes Su momento más álgido Un buen número de uvetenses Se dieron cita a las puestas del templo Para responder a la llamada De la conservación de una parte De la historia de la ciudad patrimonio Así, quien quiso sumarse a la causa Solo tuvo que aportar una vela encendida Además de vestir las camisetas O lucir las chapas Que para tal fin se distribuyeron Una noche espantosa y muy fria Toda tu pérdida De amor compruebe Cuatro velas De la noche negra Serán compañeras De mi triste prima Cuatro velas Que tú has de encenderlas Que tú has de encenderlas Si hay fuego en tus venas De amor que te di Cuatro velas De la noche negra Serán compañeras Y bueno, invitamos a toda la ciudadanía Que pusieran una vela por San Lorenzo Para mostrar así De modo simbólico La preocupación Que bueno, estos temas también Y el compromiso Que los ciudadanos de Úbeda Tienen con su patrimonio Puesto que somos patrimonio de la humanidad Y bueno Estas cosas también están aquí En esta ciudad Patrimonio de la humanidad O sea, no solo es El Salvador No solo es Santa María Que recientemente se ha restaurado Y se ha abierto Sino que desgraciadamente Hay mucho patrimonio Muy rico Úbeda tiene un patrimonio riquísimo Que necesita una intervención urgente ¿Las perspectivas son buenas? Bueno, las perspectivas Estamos en una coyuntura económica Que bueno, nadie pasa por ella desapercibido Desde luego Pero San Lorenzo es una iglesia Que ni cuando las vacas han sido gordas Ni cuando las vacas han sido menos gordas Nadie se ha ocupado de ella Entonces pensamos que es un momento tan bueno Como otra cualquiera Nosotros no pretendemos que las administraciones Inviertan ni un euro en esto puesto Que esto tiene un propietario Que es el Obispado de Jaén Ahora bien Sí que pedimos a las administraciones Que pongan en marcha los mecanismos Que ellos tienen A través de la Ley de Patrimonio Histórico Pues para que se restaure la iglesia Y se ponga en valor ¡Gracias! 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 Les contábamos amigos y amigas Que San Lorenzo La Plaza de San Lorenzo Epicentro de la actividad cultural Y de ocio de este fin de semana En la ciudad de Úbeda Hemos asistido ya a ese acto reivindicativo Para la recuperación de San Lorenzo Y ahora pues vamos a pulsar la opinión De los directivos de la asociación Mirador de San Lorenzo Asociación cultural José María Jurado Es su presidente Y Pedro Rey El vicepresidente ¿Qué tal? Muy bien Muy buena Muy hallado Bueno tenemos a las espaldas San Lorenzo Lleno de soles Y he obligado Preguntaros ¿Qué tal? ¿Qué os pareció el acto? Pues estuvo muy bien Estuvo muy bien Estuvo bastante gente Y bueno Una cosa reivindicando Lo que era el tema de la iglesia Estuvo muy bien Quizás os esperabais más gente Yo la verdad esperaba Esperaba más gente Es que claro Se habla mucho En las redes sociales Pero a la hora de estar aquí La verdad que yo esperaba más gente Pero bueno También esperaba más gente En lo de Certamente cuento La gente se va mucho De veraneo ¿No? Se viaja más que antes O en los chalés Y la verdad que No sé si irá por la crisis Pero la verdad que Eso de menos eso Más gente Sí Hay ausencia De personas Y con respecto al año pasado Pues se notará también ¿No? Sí Aunque teníais Pues para ser el primer día Teníais las mesas llenas ¿No? Sí, sí En realidad gente así Sí hubo Lo que pasa es que Que veáis que compradéis Que era un día de calor Que era San Lorenzo Que aquí era San Lorenzo Y que estábamos a cuarenta y tantos grados Y que la gente se iba Pues la noche Pues bueno Se ambientó un poquillo Porque parece que cuando se fue el sol Ya era otra cosa Pero que mucha calor Mucha calor Mucha calor también Creo que no nos podemos quejar Y luego una cosa Que yo también destacaría Que parece que no es importante Pero la gente joven Los grupos que vinieron Gente que nunca Que nunca actuaba Porque no tenía dinero A lo mejor para Alquilarse un equipo Aquí por lo menos Desde nuestra modesta Economía Pues le damos opción A que suba un escenario Eso también cuesta Hay que alquilar un equipo De sonido ¿No? Y eso trae también Mucha gente Y incentivada De alguna manera Por el arte Hubo gente muy joven ahí Con el hip hop Y grupos Gente que a mí Personalmente me gustaron mucho Como cantaron Y no cobraron nada No cobraron nada Disfrutan ellos Sí, sí Se invitó Le damos un regalo Le damos un regalo Y además un detalle Que tenemos con ellos Pero la gente se lo pasa muy bien Y además Que en las que se lo decimos Y bajan Porque disfrutan Disfrutan Encantado Y la ilusión que se le ve Que hay gente joven Que no está Que no está trillada todavía Que vamos Se ve la ilusión Que es algo muy importante Lo que en realidad Es motor De todo esto Exacto También veíamos Que acudían muchos niños Con el certamen de cuentos Que sigue funcionando Sí, sí, sí Lo que pasa es que no sea ayer Faltó mucha gente Porque Este año se han escrito Bueno, se han seleccionado 50 cuentos Y se repartieron De regalos Por unos 15 Por ahí más o menos Fueron los que se repartieron No vienen Es que eso Ya de calor Los para igual A lo mejor por eso Porque hace mucho calor Se van por ahí Y demás Y bueno Los regalos los tenemos Y para dárselos Porque tienen su diploma Y demás Lo tienen ahí Pero Faltó Faltó mucha gente Y la verdad Yo quisiera decir De los cuentos Que sí, tenemos muchísimos cuentos Pero Nos cuesta mucho trabajo Seleccionar Porque Algunos Intentamos buscar Que sean originales Que no sean demasiado violentos Que no sean copiados Porque hay niños Y luego Que no tengan demasiada falta de autografía Que también los colegios A lo mejor podían un poco Vigilar un poco esto Porque algunos cuentos Es que no hay quien los lea No hay quien los lea Y en fin No sé si gustarán Pero bueno Hay 40 cuentos Una crítica constructiva Sí, sí, sí Por lo menos que Los profesores Que se encarguen De corregirlo un poco Algunas que no podemos Ni leer Lo de No se entienden Y por supuesto Que descartamos Los copiados de la tele Bueno nosotros Tampoco somos ninguno De armas Cuando empiezan a hablar de tiros Y demás Eso automáticamente Están descartados Eso se descartan No sois bélicos No, no, no Sois hombres de paz Así, así Y luego El prólogo Bueno, todo el año Eso le hacemos Bueno Yo precisamente Este año me ha gustado mucho De Luis Foronda También pertenece al Suecio La verdad que Para mí es un gran escritor Por supuesto Luis Foronda Tiene un nombre Como escritor Yo lo conozco Y lo sigo mucho En el Jaim Y me gusta mucho Yo estuve muy contento De haberle Yo personalmente Haberle dado Un detalle A Luis Foronda Ya contamos con el calor Si a Lorenzo es así Y como vosotros Le rendís tributo Además Por si la gente Bueno, lo sabe Lo que hace en todo el mundo Hay una canción antigua Que dice que al sol Lo llaman Lorenzo En realidad los soles Es por el Lorenzo Hay que ver Que fue precisamente Estos soles Que vemos a las espaldas En la pobre yedra Más seca Que seca Pues Fue punto Fue punto De atracción Y además Algo que llamó Poderosamente la atención En la colocación De las velas En el acto reivindicativo Porque la verdad Es original Y además anoche Ya de madrugada Que estábamos de madrugada Y que hemos quedado aquí Unos cuantos Se veía precioso 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 El redondón Que le hicieron aquí delante Luego las velas Y iluminado Como estaba iluminado Se veía precioso Cuando no había ni tráfico Ni gente Ni nada Estaba precioso Precioso La casa de Mariano También Si no se arregla Este hombre le están fastidiando bien la vida Porque toda la humedad va para su casa Que esto sí A lo mejor mañana Ojalá siga Porque mañana nos vamos todos aquí Pero Mariano sigue viviendo ahí Y lleva soportando la iglesia Vamos El abandono Lleva muchos años Porque por lo visto El patio ese Hay un desagüe Que no tiene No funciona bien Y el agua se va hacia él Lo que no sé yo Es si cuando construyeron la casa No eran desconocedores de ese tema Bueno la casa Cuando estaba arreglada No creo que hubiese problemas El problema de esta ha sido la hiedra Porque la hiedra no lleva toda la vida Pero la hiedra a la pobre ya Se la han quitado de en medio Pero se caen las hojas que se han caído Hay mantenimiento Si hay un patio Y el desagüe No lo barremos nunca Pues eso se llena de agua ¿Qué es lo que pasa ahí? Se atranca las tuberías y demás Y al final el agua ¿Para dónde va a parar? Al nivel más bajo Allí hablando con Mariano Decían que se lo iban a solucionar ¿No? Ah bueno Pues si se le da solución Ojalá esto sirva Claro Lo que hace falta es que se siga adelante Y se siga peleando Esto no ha hecho más que empezar y comenzar Esperemos, esperemos Aunque es la peor época de todas Porque era la peor época de todas Pero bueno Un granico de arena ahí Pues bueno Y un granico pues a ver Poquito, 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 poquito A ver si se llega Pero en el fondo Se tiene dinero para lo que se quiere ¿No? Yo creo que Lo único que digo es que Por lo menos entrar Y ver Y un poco pues Determinar ¿No? Qué se podría hacer Qué no se podría hacer A lo mejor lo justito Para que pudiera tener actividad Las cubiertas que están muy mal La sacristía ¿No? Sí, 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 sí O sea, sí Si tenemos el hospital de Santiago La verdad es que es un auténtico lujo ¿No? Sigue para un montón de cosas Es nuestro De todo Esto es lo mismo ¿No? Porque uno hubiera un monumento También arreglado Y otro está abandonado completamente Es que no se entiende Que sea bien la iglesia Que sea bien las instituciones Que sea Que tengan que pongan pie Y que arreglen Hombre, yo creo que siempre Se puede llegar a una solución Sí, sí, yo creo que sí Lo que pasa es que quizás Que sea a lo mejor ahora la época Peor de todas ¿No? Porque ahora es la primera excusa Que te ponen Que no hay dinero Sí, es el primero Que eso es como dice Pedro Que dinero hay Pero para unas cosas sí Para otras cosas no Hay que ser para buscarlo ¿No? Porque no es que Es cuestión de buscar Patricionadores Un equipo de Fórmula 1 Funciona y vale muchísimo dinero ¿Quién lo pone? Alguien lo pone Oye, eso Ahora con la inyección de dinero A los bancos Lo mismo hay suerte ¿No? Y alguno quería Cosa que veo bastante complicada Pero bueno Por decirlo Que no quede El dinero hay que buscarlo Donde esté ¿Quién lo tiene? Pues yo ahora mismo La verdad que no lo sé Yo también Yo no tengo alguno Pero bueno Yo también Pues mi trabajo De alguna forma Colaboro ¿No? Aunque sea Un cuaderno de arena Se va haciendo Sí, sí Muy bien La plaza de San Lorenzo de Ueda También acogió En la mañana del domingo Una nueva sesión De la actividad Pintar en familia Una propuesta Del estudio Hoy Arcándal Que dirige El pintor Salvadoreño Afincado en Ueda Mauricio Jiménez Larios La cual pretende Acercar a los niños Asistentes A las artes plásticas Se utilizaron Diferentes técnicas Y materiales Incluyendo además Música y lecturas Y se da participación A los adultos acompañantes Pues otro de los objetivos Es que las familias Interactúen Tus ojos verdes Toman un destello Y mezcló el rojo De tus labios En mi cuerpo Con un color Mación Y una oscura Obsesión De mis días Grises Con la calma azul De otros más felices Bebiendo Bebiendo Mi amor Y pinto arcoiris Que es mi forma De Maca Tiene el relampor Que el mundo Te retiene En su afán De pieza fugaz Y te espero En soledad Cerramos nuestro visado Con el concierto veraniego Que la agrupación musical Uvetense En colaboración Con la concejalía de cultura Del ayuntamiento de Úbeda Ofreció en la noche del domingo Al aire libre En el parque norte Un concierto fresco Nunca mejor Para compartir Las calurosas noches de agosto Y te espero Y te espero Amén. 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 Amén.